El mayor consumidor de agua embotellada de todo el mundo no es Estados Unidos, no es un país del primer mundo, es México. El dato no es vacío ni tampoco simple. Los mexicanos pagan un precio hasta 10 veces mayor del que pagarían por el agua de grifo que hasta los años 80 podían beber con cierta tranquilidad. La razón de su afición, entre comillas, por el agua embotellada, poco o nada tiene que ver con una elección o con un gusto por un sabor especial. Simplemente, el agua de grifo en gran parte del país dejó de ser confiable para consumo humano. En otras palabras, la gente, solo por vivir en México, está obligada a pagar un gran sobrecosto por el agua que bebe. México, como no es sorpresa, no es un caso especial. Solo es un ejemplo de lo frágil y delicado, pero a la vez del ignorado y retorcido que está el tema del agua en la opinión pública. Pues, para los mexicanos, su consumo de agua embotellada ya es lo normal. Mientras, lo asombroso es cuando se enteran que en otros países, las fuentes públicas y gratuitas son comunes. Por eso, la oferta de agua embotellada, que lejos de ser una solución, es parte del mismo problema, sigue creciendo sin parar y sin parar. Al punto en que incluso influencers se unen al mercado, con productos como Water People, cuya campaña publicitaria con un estilo de video de conciencia y casi humanitaria, vendía que el consumo de agua purificada era un problema, y que su producto de agua alcalina y de manantial era la solución. Cuando el auge del agua embotellada no es la solución, sino la consecuencia de un problema que afecta no solo a los mexicanos. Es que es como si una campaña publicitaria o una sociedad aceptara como un triunfo que cada vez más gente tenga que pagar para poder respirar aire limpio, y hasta hubiese una competencia por ver quién le da un mejor envase o publicidad a la venta de ese aire. México es un ejemplo de cómo no es necesaria una crisis grande con el agua para que la vida de millones sea afectada de manera muy negativa. Todo es más complicado que solo el agua que se está desperdiciando en algún lugar en este preciso momento. Las campañas para el cuidado del agua han estado con la gente desde hace décadas, esparciendo una fantasía en que la preservación del agua está en hacer cambios cotidianos, como lavar el auto con una cubeta en vez de con el chorro de una manguera. Durante mucho tiempo, esto brinda una sensación de control al individuo promedio sobre todo este problema. Pero en los últimos años, todo este discurso de que son los individuos, la gente en su casita la que tiene que hacer los cambios, ha recibido más y más crítica por parte de los analistas, de los filósofos y de los especialistas del tema. En realidad, el agua, o mejor dicho, su gasto, están en todos lados. Por ejemplo, producir un kilogramo de carne requiere hasta 15 mil litros de agua, así como producir unos tenis requiere 4 mil 400 litros, pero aún más importante, nuestra energía también gasta agua. Sí, las plantas de carbón, además de ser una de las principales fuentes de contaminación, gastan 19 millones de metros cúbicos cada año. Entonces, la lucha contra la crisis del agua está muy lejos de tan siquiera empezar cuando, sobre todo las personas que viven en las ciudades, centran su atención en cosas como, no sé, utilizar menos la manguera y más las cubetas. Se necesita hacer saber al mundo que el agua es el recurso básico de todo proceso civilizatorio, que sin agua, no solo no hay vida, sino también no hay sociedad. Sin hacer esto, la sensación de que el agua no es un motivo de preocupación urgente, difícilmente podrá volcarse donde se debe. Empecemos con un mal ejemplo otra vez. En 2021, México vive una importante sequía, que la ha dejado con serias carencias de agua y con todo tipo de problemas regionales entre empresarios, campesinos y sociedad civil. Sin embargo, a pesar de la gran escala del problema, la atención de las redes sociales se centró principalmente en escándalos como la puesta a la venta del agua Water People, o en el papel que juegan empresas como FEMSA Coca-Cola en todo lo que tiene que ver con la explotación del agua. Poco se mencionó que varios estados de México están entre los que más desperdician agua por algo tan sencillo como que sus tuberías están en mal estado. Desperdicios verdaderamente importantes, que llegan a ser tan increíbles como que se pierde más de un cuarto del agua que pasa por sus tuberías. Y nuevamente, este problema no es exclusivo de México. No parece raro encontrarlo en países alrededor del globo, pero raramente es un tema de preocupación nacional o un tema de escándalo en los medios de comunicación. Pero, bueno, ¿entonces solo hace falta cambiar unas tuberías y listo, se soluciona el problema? No, porque el agua no solo tiene forma líquida. En 2019 se estimó que se desperdició casi un 20% de toda la producción de comida del mundo, o lo que es lo mismo. En este preciso momento, hay millones y millones de litros de agua que parecieran no estarse desperdiciando. Y la verdad es que, al menos en este tema específico, la gente de a pie sí tiene una gran participación, pues según un estudio liderado por la ONU, más de la mitad del desperdicio de comida es casero. De igual forma, está el consumismo de la ropa Fats Fashion, que está causando su propia mini crisis del agua. La Fats Fashion es ropa de escasa duración, cuyo mayor valor no está en la calidad, sino en el diseño, que venden marcas como H&M y Forever 21, habiendo así en diferentes lugares del mundo montañas de ropa desechada. Montañas que siguen creciendo, pues el modelo Fats Fashion exige una constante renovación de temporadas, de colecciones, que siempre haya nueva ropa en el aparador, para que el consumidor siempre quiera y siempre pueda comprarse más y más ropa. En otras palabras, consumismo. Genera dinero, sí, pero también una gran cantidad de basura, y por consiguiente, desperdicio de agua. Y es que, el consumismo y la falta de ética de consumo, hacen muy difícil combatir estas y más fuentes de desperdicio y de contaminación. Raramente, se puede dimensionar el impacto de lo que compramos y de lo que tiramos a la basura. Lo que más se suele dimensionar, es el costo en dinero, y no el costo en recursos, o el costo al planeta. Generar basura es relativamente gratuito para nuestros bolsillos, pero no para nuestro mundo. Este asunto en particular, no puede ser solucionado solo con el comodín de las nuevas tecnologías, ya que a medida que incrementa más y más y más la población mundial, habrá necesidad de más elementos que requieran su propia agua para ser producidos, vestido, comida, energía y vaya, agua para beber. Pero quizá lo más preocupante es cómo impacta el tema del calentamiento global, que hace que cosas como las sequías puedan hacerse todavía más recurrentes y agudas, así como también causar huracanes y megatormentas. Dos problemas que pueden generar pérdidas humanas, económicas, y hasta impulsar conflictos armados e inestabilidad política. Existen sólidas tesis de que las sequías en el Medio Oriente, causadas por el calentamiento global, tuvieron mucho que ver con la intensificación de los conflictos armados de la zona. En otras palabras, más calentamiento global es igual a más flujo de refugiados, pérdidas económicas gigantescas y hasta conflictos armados, o el surgimiento de facciones ultraradicales. Datos actuales indican que los incidentes con violencia causados por el control de recursos hídricos se han duplicado durante la última década. Como ya dijimos, el agua no tiene que acabarse totalmente o estar en gran carencia para causar problemas globales inesperados. Esto no es algo que venga a futuro, este ya es el presente. Aún hay tiempo para actuar y mucho que hacer, pero es claro que el mañana viene hoy. Dejar el mañana para el mañana es un grave error. El agua ha marcado la historia de la humanidad. Los grandes ríos han sido la cuna de las civilizaciones. No hay Egipto sin el río Nilo, no hay Sumeria sin Éufrates y Tigris, no hay Imperio Chino sin Río Amarillo. Aquello no ha cambiado. Es tan solo que la vida en las ciudades ha desconectado a muchos de la noción de que el agua no sale de una tubería, sino de mandos acuíferos, ríos y hasta de glaciares. Cuidar el agua no es una tarea que deba asumir un grupo en especial. Es algo que deben hacer las civilizaciones para garantizar su sobrevivencia. Como ya vimos, para poder cambiar toda esta situación, lo más básico en países como Estados Unidos, México y demás, donde las tuberías dañadas hacen que se lleguen a perder hasta 6 mil millones de litros cada año, es la actualización y el mantenimiento de toda la red de tuberías. También es necesario agregarle mecanismos que entiendan que existe un mercado, que existe una economía, algo como lo que ya ocurre en Perú, donde por ley debe asegurarse inversión en las llamadas infraestructuras verdes. Sí, no todos son tuberías. Aún más importante que ello, hay ríos, bosques y montañas que son fundamentales para la captación de lluvia y el abastecimiento de las tierras ricas para la agricultura. La ley peruana especifica que una empresa que se beneficia de los recursos hídricos del país debe reinvertir una parte de sus ganancias en estas llamadas infraestructuras verdes, lo que evita lo que ha pasado en muchos casos. Que una empresa explota un recurso natural y una vez que lo agota totalmente, simplemente se muda a otro lugar, repitiendo el proceso una y otra vez. Un proceso que deja mucho dinero, pero que no es sustentable, que no puede seguir por la eternidad. Lo que de momento no parece tener un final es la agricultura, la cual es otra área crítica, donde sí que hace falta el uso de varias tecnologías para seguir disminuyendo la cantidad de agua que requieren los cultivos. De igual forma, la producción de carne debe afrontar grandes cambios, ya que en términos de uso de agua, es muy costosa para lo que termina por producir. También es muy costoso como muchas cosas no son utilizadas ni consideradas. Cosas como las tecnologías para reciclar el agua del alcantrillado, que no son ciencia ficción, que ya existen. Son muy pocos los ejemplos de las ciudades que los usan, como Windhoek en Namibia. Hablo de tecnologías que podrían parecer milagrosas, pero son posibles, sobre todo con la llegada de nuevas tecnologías de filtración y purificación del agua, al punto en que incluso hasta la orina humana pueda llegar a ser filtrada hasta ser más limpia que el agua de un río. Sin embargo, no hay que engañarnos, estas tecnologías ayudan principalmente con el problema del agua bebible, no con todo el problema del agua, que como ya ha quedado claro, es un problema global. En el que atacar, no sé, por ejemplo, a una refresquera, es algo que solo soluciona cómo nos hace sentir el problema, pero no el problema de verdad. Aunque, claro, con esto no trato de decir que no debamos de criticar a las refresqueras, ni buscar que tengan un mejor comportamiento. Al final, se deben exigir políticas claras que den atención al tema del agua. Se debe divulgar y pasar la voz sobre que el asunto requiere cuidado a bosques, ríos, y no solo un mejor alcantarillado, y sobre todo saber que nuestros hábitos del día a día también tendrán que cambiar, si queremos empezar a enfrentar la crisis que no está viniendo, la crisis que ya está aquí, y que no va a retroceder ni solucionarse solo con el paso del tiempo. Como dijo Erich Hofer, para poder ser diferentes de lo que somos, debemos tener cierta conciencia de lo que somos. Sí, sin conciencia, y solo con emociones, solo con ganas de luchar, esto no va a poder llegar a ningún lugar. Esto, como nuestra civilización, no va a poder llegar a ningún lugar. Gracias por ver el video.